Nuestra comuna tiene todo un proceso de organización, de discusión colectiva, porque estamos en un proceso revolucionario en donde la gente se ha ido empoderando de esto que llamamos poder popular, aproximándonos a lo que pudiera ser un gobierno comunal. Estamos en una etapa de transición hacia el socialismo, en el cielo de ese viejo Estado que todavía no ha muerto. La única forma de destruir ese viejo Estado es construyendo el nuevo, y ese nuevo lo vamos a construir desde allí, desde la comunidad del pueblo.